Saludos desde Euronews. Bienvenidos al resumen informativo de este lunes. Los resultados de las elecciones presidenciales en Perú han hecho honor a las previsiones de intención de voto de las encuestas que marcaban un resultado muy reñido y cercano al empate técnico, en el momento en que les hablamos con Keiko Fujimori con leve ventaja. Todo hace prever que el recuento aún se alargará e incluso se podría prolongar varios días debido al ajustado del resultado. En México los resultados preliminares de las elecciones intermedias han propinado al presidente Andrés Manuel López Obrador un toque de atención. Su partido no ha conseguido la victoria abrumadora que pretendía. Entre otras cosas la errática gestión de la pandemia le ha pasado factura y aprobar reformas constitucionales. Va a resultarle más que difícil. En Alemania la democracia cristiana de Merkel ha ganado los comicios de Sajón y Ángel con un 37,1% de los votos. Ha conseguido batir a la ultraderecha por más de 15 puntos. Sin embargo alternativa para Alemania queda en segundo lugar. Kamala Harris en Centroamérica. España abre puertas al turismo. Después de año y medio de restricciones tenemos bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 20 minutos. Perú contiene la respiración en el ajustado duelo de las presidenciales. Keiko Fujimori tiene una ligera ventaja sobre Pedro Castillo. Toque de atención al izquierdista López Obrador en México cuyo partido conserva la Cámara de Diputados aunque sin la mayoría cualificada para reformas de calado. Inyección de moral para los conservadores alemanes tras su victoria sobre la ultraderecha en las regionales en el estado de Sajón y Ángel. Inmigración y corrupción. Temas centrales de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala. Primera parada de su gira latinoamericana. Marea de protestas en Copenhague por una isla artificial que dañaría el medio ambiente. Perú contiene la respiración en el ajustado duelo de dos extremos que son las presidenciales. Con más del 90% de los votos escrutados la ultraliberal Keiko Fujimori de Fuerza Popular va en cabeza con un 50,3% de las voces con una ligera ventaja sobre su rival el sindicalista marxista Pedro Castillo de Perú Libre que acumula un 49,7% de los votos. Ambos candidatos llamaban a la prudencia. Estos resultados sin duda se han recibido con alegría pero al ver que el margen es tan pequeño es fundamental también mantener la prudencia. Decirles que hay que mantener la calma, hay que ser prudentes, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace, el pueblo es inteligente. La ventaja de Fujimori se ha ido recortando a medida que avanzaba el recuento. Castillo, el maestro rural que sorprendió al ganar la primera vuelta de las presidenciales, tiene aún el triunfo a su alcance, ya que las zonas rurales donde tiene más seguidores son las últimas que se cuentan. Sin embargo, falta todavía por contar buena parte del voto extranjero que favorece a Keiko Fujimori. Los mexicanos respaldan en las urnas al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya formación política el movimiento izquierdista morena ha ganado las elecciones a la Cámara de Diputados celebradas el domingo. No obstante, no dispondrá de la mayoría cualificada suficiente para acometer las reformas constitucionales de calado que pretendía. Unas reformas que requieren el apoyo de dos terceras partes de la Cámara. Un toque de atención para López Obrador que necesitará en esta segunda mitad de su mandato a sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, para superar la barrera de la mayoría absoluta, 251 escaños en una Cámara de 500 diputados. Una gigantesca jornada electoral en la que el partido del presidente amplía su poder territorial en la elección de gobernadores, congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos. El movimiento morena lograría la victoria en 8 de los 15 estados en juego, entre ellos Guerrero, en el que tuvo que cambiar al candidato, acusado de violación, que fue sustituido finalmente por su hija. La jornada electoral se desarrolló sin incidentes remarcables, aunque durante la campaña fueron asesinados 91 políticos, 36 de los cuales eran candidatos a estos comicios. Bocanada de aire fresco para los conservadores de la canciller alemana Angela Merkel, tras su victoria en las elecciones regionales en Sajón y Anhalt. La unión cristiano-demócrata no solo se confirma como la fuerza política más votada, sino que además mejora los resultados de los últimos comicios y pone tierra de por medio con la ultraderechista alternativa para Alemania. Estoy tan feliz porque mucha gente ha votado por la CDU, confirmando que es el partido más fuerte aquí, pese a los pésimos vaticinios de las encuestas previas. Ambiente muy diferente el que se respiraba en el cuartel general de la ultraderecha. La alternativa para Alemania aspiraba a arrebatar el poder regional a los conservadores en Sajón y Anhalt. Han quedado muy lejos de su objetivo. Sin embargo, aunque pierden un puñado de votos, sus apoyos se mantienen prácticamente intactos. Para los dirigentes locales y regionales conservadores, el electorado ha percibido el vacío en el programa político de la ultraderecha alemana. Es un partido que promete mucho, pero que no mantiene ninguna promesa. Su programa no tiene fondo cuando echas un vistazo, aunque está claro que tenemos que hacer más por la gente aquí en Sajón y Anhalt. La victoria conservadora en este estado es un espaldarazo para el partido a nivel federal de cara a las elecciones del próximo 26 de septiembre, en las que Alemania se juega su futuro político y social. Pienso que la CDU a nivel federal tiene mucho que agradecer a Sajón y a Anhalt. Una señal positiva. Estoy seguro de que será una motivación. Una motivación que llega justo a tiempo para reforzar la moral de los conservadores alemanes. La CDU tiene motivos para la celebración aquí en Sajón y Anhalt. Un excelente resultado para el partido aquí, pero además, un buen resultado para la CDU en Alemania. Esto significa que el viento soplará un poco a favor para la campaña durante el verano de cara a las elecciones federales de septiembre. Jonah Kellgren, Euronews, Magdeburg. Se inicia el juicio por la tragedia del vuelo MH17. Desde este lunes y durante los próximos cuatro días, los jueces del Tribunal de Alta Seguridad de los Países Bajos comienzan la vistoral del caso de este avión de Malaysia Airlines derribado en julio de 2014 cuando sobrevolaba Ucrania. Los acusados de presunto asesinato son tres ciudadanos rusos y un ucraniano, aunque ninguno de los cuatro se sentará en el banquillo. Solo uno de los rusos, Oleg Pulatov, reconoce la validez de este juicio, aunque tampoco planea acudir. Los jueces tendrán que dictaminar si el vuelo MH17 fue derribado por un misil bug de fabricación rusa desde el territorio ucraniano controlado por los rebeldes prorrusos. Un hecho que la Fiscalía considera aprobado, mientras que la defensa pide que se investiguen otras pistas, el Boeing 777 derribado hace siete años en plena contienda en Ucrania partió del aeropuerto de Sheepol en Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur. Fallecieron 298 personas, la mayoría neerlandesas. Tragedia ferroviaria en Pakistán. Al menos 38 personas han muerto al chocar dos trenes en el sur del país en los que viajaban 900 personas. Medio centenar han sido hospitalizadas. Se teme que otras 50 estén todavía atrapadas en el interior de los vagones. Los equipos de rescate trabajan ayudados por maquinaria, por el ejército, ingenieros militares y vecinos. El accidente se produjo de madrugada cuando uno de los trenes de escarriló y cayó sobre otra vía provocando la colisión. Ocurrió en el distrito de Goti de la provincia de Sindh. El primer ministro pakistaní ha ordenado una investigación inmediata. Los grandes destinos turísticos europeos como España reciben con los brazos abiertos a todo el turismo internacional, siempre que los viajeros estén vacunados con la pauta completa, 14 días antes de su llegada. Y siempre con uno de los preparados autorizados, bien por la Agencia Europea de Medicamentos, bien por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la decisión del Reino Unido, uno de los grandes emisores de turismo, de dejar fuera de su lista verde a todos los países de la Unión Europea, incluidos España y Portugal, ha caído como un jarro de agua fría, tanto en el sector como entre los propios turistas británicos. Algunos, como estos en el Algarve portugués, han tenido que avanzar su regreso. En caso contrario, estarán obligados a hacer cuarentena. Apenas llevamos tuvimos que volver, así que no hemos tenido vacaciones. Estoy enfadado porque he perdido la mitad de nuestras vacaciones, nos cuesta mucho más dinero ir a casa para pasar la cuarentena, porque los dos somos autónomos y con otros diez días en casa, pues no ganas nada. El gobierno británico avanza con la apertura de la vacunación a los menores de 30 años. Mientras, crece la preocupación por la propagación de la variante Delta, detectada en primera instancia en la India, que puede dar al traste con los planes para la desescalada generalizada prevista para el 21 de junio. En definitiva, es muy difícil prever para el 21 de junio, pero nuestra estrategia no cambia, que es que todos tenemos que ir a vacunarnos, de forma que rompamos esa relación entre el número de casos y las hospitalizaciones. También Italia impulsa la vacunación de la población más joven con Pfizer para los menores de entre 12 y 16 años. Me dan miedo las agujas, tengo un poco de ansiedad, pero es maravilloso porque luego seremos libres. La incidencia del coronavirus continúa descendiendo en todas las regiones italianas, que presentan un riesgo moderado bajo, según los últimos datos oficiales. La pandemia tiene rinconados a los países australes de América del Sur. Uruguay ha pasado de ocupar titulares por su modélica gestión de la pandemia a coronar el ranking de decesos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguido de Paraguay y Argentina. Con 3,6 millones de habitantes, Uruguay muestra valores históricos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, donde se registran alarmantes tasas de mortalidad. Los números que tenemos de los últimos reportes que teníamos es que de 8 pacientes intubados, de 8 de 10, fallecen. O sea, es un número bastante alarmante. Sí, hoy fue un día bastante complicado de lo que estamos teniendo últimamente, pero hoy particularmente hubo tres fallecimientos y bueno, y es muy duro, ¿no? No hay conciencia. La gente no cree que esto es verdad. Las personas fuera de los sanatorios, de las instituciones, piensan que esto es mentira y por lo tanto no se cuidan y después terminan acá. Para mantener la economía, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, preconiza la libertad responsable de los ciudadanos y se ha negado a confinar a la población, pese a la presión del gremio médico y sectores de la oposición y la sociedad civil. El ritmo intenso de inmunizaciones, con un 28% de la población totalmente vacunada, nos ha reflejado aún en la curva de contagios y muertes, como sí está ocurriendo en Chile. Inmigración y corrupción, esos son los temas centrales de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala, primera parada de su gira latinoamericana. Kamala Harris llegaba a la base de la Fuerza Aérea guatemalteca con casi dos horas de retraso tras tener que cambiar de avión por un problema técnico. Allí era recibida por el canciller guatemalteco y el embajador de Estados Unidos. Su primera cita es con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, con quien quiere tener una conversación franca sobre la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia. Harris tiene previsto también reunirse con líderes comunitarios y empresariales para hablar de iniciativas de inversión y desarrollo. Su visita no es bienvenida por todos. Una treintena de personas, en su mayoría exmilitares de derecha, que combatieron en la guerra civil, mostraron su rechazo frente a la Fuerza Aérea en Ciudad de Guatemala, al considerar que se entromete en asuntos internos del Estado. Viene a manipularlos políticamente con sus políticas de izquierda, de socialismo. El viaje de Harris forma parte de la estrategia de Joe Biden para cortar de raíz la inmigración y regular hacia su país, en especial desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Los inmigrantes esperan mucho de esta visita. En Estados Unidos lo que debe hacer es dar más oportunidades, porque hay muchos que sí van motivados para allá, pero sufren. Pero sí fuera bueno que esa persona nos apoyara bastante a nosotros los inmigrantes, porque sí sufrimos bastante al llegar hasta allá. La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades laborales es lo que empuja a miles de centroamericanos a intentar alcanzar el sueño americano. En Estados Unidos hay más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría en situación irregular. Cada año al menos 300.000 personas intentan llegar sin documentos al vecino del norte en busca de una vida mejor. El Salvador podría convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. Su presidente Nayib Bukele lo ha anunciado en un mensaje grabado difundido en una importante conferencia sobre la criptomoneda celebrada en Miami. La próxima semana enviaré al Congreso una ley que legalizará el bitcóin en El Salvador. A corto plazo esto generará empleo y ayudará a la inclusión financiera de miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal. Bukele lo ha explicado en Twitter. Defiende que el bitcóin tiene una capitalización de mercado de 680.000 millones de dólares. Si el 1% fuera invertido en El Salvador, incrementaría su PIB en un 25%. Según Jack Mollers, creador de la plataforma de pagos Lightning Network, que está trabajando con Bukele en este proyecto, el 70% de la población activa de El Salvador no tiene cuenta bancaria. La economía del país se apoya en los envíos de dinero desde el extranjero. Miles de húngaros se manifestaron en Budapest contra la construcción de una importante universidad china, la Universidad de Fudan, cuya finalización está prevista para 2024. El campus chino, el primero en Europa, será un complejo de 500.000 metros cuadrados y se espera que China conceda un préstamo de 1.300 millones de euros para cubrir la mayor parte de su costo. La astronómica cifra ha despertado la indignación en las calles y de los políticos liberales. China construye su caballo de Troya con ayuda del dinero húngaro, porque el gobierno húngaro es un colaborador para ellos. detendremos el proyecto de la Universidad de Fudan. Seguiremos adoptando una postura en cada asunto en el que veamos que el gobierno representa los intereses de los privilegiados y en contra de la voluntad de la mayoría. El alcalde liberal de Budapest, Gergely Korachionia, anunció una curiosa pero contundente protesta. Se cambiará de manera informal los nombres de las calles que rodean el futuro campus, por calle Hong Kong Libre, calle Dalai Lama o calle de los mártires uigures. Las autoridades de Bosnia demolieron una iglesia ortodoxa serbia construida ilegalmente en un terreno propiedad de una mujer bosnia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó la demolición en octubre de 2019. La iglesia se construyó poco después de que Orlovich y su familia fueran expulsadas del pueblo durante la guerra de Bosnia. He ganado, gané esta historia, pero estoy agotada. Me ingresaron en el hospital 23 veces, pero sobreviví y gané. Recuperé mi propiedad. El marido de Orlovich fue uno de los 8 mil hombres bosnios asesinados en Srevenitsa en 1995, la peor masacre del conflicto étnico. Nos pusimos muy contentos cuando empezaron a demoler la estructura después de 25 años. Mi madre estaba muy contenta y nosotros también. Al regresar a su pueblo después de la guerra, las peticiones de Orlovich de que se retirara la iglesia fueron ignoradas. En el año 2000 inició un proceso judicial para obligar a las autoridades de la República Serbska, nombre de la entidad de Bosnia gobernada por los serbios en la posguerra, a que escucharan sus peticiones. Una isla artificial provoca una marea de protestas en Copenhague. El proyecto denominado Linet Holmen albergará a unas 35.000 personas, pero los manifestantes denuncian que no se han investigado en profundidad las consecuencias medioambientales de su construcción. No existe un plan general que haya evaluado el impacto en el medioambiente y si se le pregunta a los expertos, la respuesta no es positiva. Creo que es un lío, es grotesco que lo hayan aprobado, debería ser ilegal. La isla artificial estará conectada al centro de la capital danesa a través de un túnel portuario y de una línea de metro. El proyecto que ha sido aprobado por la municipalidad y el parlamento danés es defendido por el ministro de transportes. Hemos realizado un examen muy exhaustivo, se ha estudiado cada piedra y estoy muy contento con el trabajo de los expertos y con el estudio minucioso en el parlamento. La directora de la compañía constructora explica que esta isla artificial es necesaria porque actuará como barrera frente a las inundaciones. Sabemos que el nivel del mar está subiendo y tenemos que proteger la capital. El proyecto de unos 3.300 millones de dólares finalizará en 2070. Un nuevo monumento rinde homenaje a los participantes en el desembarco del Día D hace 77 años. El memorial británico lleva los nombres de más de 22.000 hombres y mujeres, en su mayoría soldados británicos, escritos en sus columnas de piedra. Veteranos de la batalla de Normandía y familiares de todo el Reino Unido se reunieron el domingo para asistir a su inauguración a las afueras del pueblo de Berge-sur-Mer, en Francia. Para otros muchos veteranos de Estados Unidos, Canadá y otros países aliados, la visita en persona no ha sido posible por la pandemia. Por segundo año consecutivo, las conmemoraciones del aniversario han estado marcadas por las restricciones y la mayoría de los actos públicos han sido cancelados, aunque todos han podido seguir la ceremonia a distancia y en directo. Solo unos cuantos afortunados pudieron disfrutar del amanecer en la playa de Omaha para conmemorar el aniversario del asalto decisivo que condujo a la liberación de Europa Occidental del control nazi. En el recuerdo emocionado, el Día D, en el que más de 150.000 tropas aliadas desembarcaron en esas playas a bordo de 7.000 barcos y el contraste con la inmensidad de su arena vacía este 6 de junio. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Les dejamos con un no-comment desde Río de Janeiro. Música en movimiento para evitar concentraciones que empeoren la ya de por sí difícil situación sanitaria brasileña. Pueden seguirnos las 24 horas del día en el canal de televisión, en Internet y en las demás redes sociales. Si quieren recibir notificaciones pueden suscribirse ahora en YouTube. Muchas gracias por su tiempo. Hasta mañana. Música en movimiento. Música en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!